Nos hacen llegar esta información de Omega el Fuerte y nos dicen que la cadena más cara vendida en la República Dominicana es justamente esta. Y ahí se ve Omega con todo el billete en mano entregándoselo a Melvin H03, la joyería que está dándole prestigio ahora mismo a los artistas de República Dominicana, vendiéndole toda la mercancía en oro que tiene que ver. Según se dice, esta joya preciosa que ha comprado Omega el Fuerte de mucho peso pesa 815 gramos de peso en oro. Señores, está valorado en más de 2.5 millones de pesos dominicanos y la ha comprado justamente Omega el Fuerte en esta prestigiosa hoyería. Bueno, señores, tiempo es récord de mí, ha hecho solamente mi gracia y su papi, ya que se ha hecho hoy un día, la metimos. Ahí pudieron ustedes observar a uno de los empleados de esta joyería prestigiosa de la República Dominicana, Melvin H03, la que le vende las prendas de oro también al artista urbano Rochi RD y a otros artistas también dominicanos. Omega no se quiso quedar atrás y le hizo la proposición por esta prenda que según se dice, tenemos que decir según porque no conocemos al respecto de esto, es la prenda más cara vendida en la República Dominicana. Guau, ¿cuánto pagaría usted por una prenda? Yo en lo personal no puedo usar prendas porque no me voy a exponer a que una persona la dé para mí y me quiera arrancar la cabeza, pero ya Omega hizo su diligencia y míralo ahí, su tremendo cadenón que pesa cuando brava más que el mismo, señores. Ay, 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 Michelito. Omega, así no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!